Ché, estamos farmeando muy bien para mí, eh. Tenemos mucha... boludo, estamos farmeando hace... ¿Hace cuánto es que hicimos la banda esta? Hace cinco días, o puede ser, o un poco más. Ahí, refresquenme la memoria, gente. Bueno, si fue hace cinco días, ya hicimos... No, una semana, por él, ¿no? Una semana, bueno, en una semana habremos hecho un millón cuatrocientos mil, boludo, de plata en droga. Eso es una locura de plata. Ya estamos para que nos contacte la mafia y que nos laven el dinero ellos, que eso es lo mejor. La mafia te vende, o sea, o cel, o sea, esto no lo sé, dice. Pero te vende las armas ultra baratas, o sea, si una banda te la vende a 20 mil o a 15 mil, la mafia te la vende a 7 mil, creo, por lo que me dijeron. Y eso, olvídate, es el doble. O sea, 14 mil que no habían cobrado una arma, si se la compramos a la mafia, con 14 mil tenemos dos. Una semana hace hoy, piola, boludo. Es que estamos re loquitos, boludo, estamos metiéndole posta con esto. Tipo, siempre corto stream y me quedo una banda de horas farmeando con los pibes, ramanecido. Y el Conce, no sé qué onda, el Bogo está trabajando todos los días en el Conce. Pasa que, bueno, viste, hay que programarlo, viste, hay cosas que lo probás, no andas, lo probás, andas y todo eso. Entonces, supuestamente ya tenía que estar, pero están dándole los retoques finales. ¿Listo? Entonces, ¿qué dices tú, Copo? ¿Te quedas mucho rato ahí en el pasillo, entonces? Sí, igual vamos al patio de Traveller. Eh, compa, no me haces la doble y me arregla el automotor. Vaya que estoy arreglando la moto y dejo todo arreglado ahí por la duda. Vayan yendo al patio de atrás si quieren. ¿Ustedes se quedan mucho tiempo en el pasillo también o no? Eh, no, yo no. ¿Al patio de atrás para qué? Para hablar. Tienen los números y para hacer toda la secuencia. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Uh, está cerrado. Está cerrado el auto, govid. Despetá dangos, govid. No es por acá, mirá. Mujer. Ah, si salgo de la Chini, sí, voló la Chini y se quiere matar. O sea, está re triste porque la Chini estaba re prendida con el proyecto este de la banda y todo. Pero, ¿cómo se dice? No le anda, no le anda al server. No sé si es su gráfico, su compu o alguna programación de ella que es un problema interno que no le anda al server, no le entra al juego. Le entra pero no escucha. Y encima ahora empezó a laburar. O sea, la Chini SMS en la vida real también. Y empezó a laburar y se quiere matar porque no puede entrar tanto. Ojo al Pioheli. Acá es donde cosechamos nuestro primer farm. Todo esto lo llenamos de plantas de marihuana acá, allá. No quedamos brazos. No, he hecho una selva, compa. Una selva, eh. Buenísimo. Che, ¿y el Chesky y Fran? No sé. Y uno sin. Jujaja. Nuestros primeros días sin dormir, qué hermoso. No me muevas la trilla, hijo de puta. Despeten dangos, despeten dangos, Govides. Despeten dangos, Govides. Despeten dangos. No se les haga costumbre de no despeten dangos. Che, ¿y el Muranjil? Eso te digo yo a ti, oíste. Yo estoy a tu altura. Suena tan irónico esa vaina, güey. Sí, sí. Oye, estoy a tu altura, eh. Estoy a tu altura, Pau. Che, esta fachera, esta forma de caminar, me hace quedar facha o no. Sí, sí. Despeten dangos, Govides. Entren ahí a la, para la conversación, entren a la radio de Discord de No Show 3. Así con ojitos, todo, ¿no? Sí, 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 claro. Dale. Lo que pasa es que voy a sacar una tabla ahí para que vean un diagrama ahí, tú sabes. Ok, dale, dale. Cuentas, números y vainas locas. Radio 1, eh. Uy, se me chiló toda la PC. La Cruz, eh, la Cruz, Radio 1. ¿Estamos? Estamos los pibes, estamos todos los pibes en la Discordia. ¿Dónde mira está el Chesky-Fran? No sé. Uy, me muero, eh. ¿Qué onda, Francesky? ¿Dónde está? Toma, 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 comida o agua, comida o agua. Comida y agua, los dos. Estoy exactamente igual de los... Toma, debo, esponja, dejá de moverme. Manopla oficial, papá. Manopla la tiene demasiado clara, boludo. Nah, 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 yo no puedo con esto. Me comen la Sachi, papá, ay, qué cosita es hermosa. Ay, me recuentan tantas cosas las Sachi, papás. No, 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 no. ¿Te gusta mi intonación? Sí, sí. Tiene los labios tan bonitos, los ojos se le ponen en el pito. Es una bola de gunda. O sea, que cosa ya es oficial. La ven y la gritan cornuda. ¿Quién? Manopla, sí. Sí, sí. Manopla oficial. Manopla oficial. Manopla oficial. Manopla oficial. Últimas palabras, Manopla. Le he venido a tu última dos semanas de vida. Lo que se viene es grande. Ya somos ocho oficiales, eh. No, 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 nada y más. Si, si. Somos ocho. ¿Cómo? Voy a estar compartiendo con ustedes Una información De carácter Más o menos buena Aquí Ahora Rainer Están viendo ahí, ¿no? En el Discordia Yo no puedo mostrar el Discordia En la voz Si podés Pero no, no, no Y si me ve, no hay ni una información Que la gente no pueda ver Como para No, no, no Negativo Todo es netamente No, acá no puedo verla Es todo totalmente Lo que pasa es que Como no tengo Esa forma de mostrárselos En el Ah, ok, ok Entonces No, si Tienes esos labios tan bonitos Ok Están viendo aquí, ¿no? Ah, está transmitiendo pantalla Si, si, si Ya, este Ok Este tipo como las clases de, ¿sabes? Clases virtuales o online con Google Oh, con mano Ah, tele Tele Telemercadeo Este, ajá Ehh Primero Pero, ¿puedo mostrar esto en el stream o no, entonces? Si Si Ah, bueno A ver lo dicho Escucha tu madre o de esponja Ahí está Si puede, si Ok Este, bueno La vaina es así Tenemos Para que me fijo Si no tengo porno de nano Ni nada de eso Por acá No, no No, no Afirmativo Tengo lleno Los surtidores Nosotros Camellos Me siento en una clase, boli ¿Qué son surtidores? Surtidores son los que se cogen a tu mano Me perdís, me perdís Ah, el mundo entero Los surtidores son aquellas personas las cuales nos abastecen de cosas las cuales nosotros no podemos obtener de manera propia, o sea, armas, o sea, chalecos, o sea, toda esa pinga Claro Lo otro Obviamente nosotros son los gobires esos que están ahí No serán probes Y los camellos ya saben quiénes son Gofe dijo pinga Surtidores, lo que usted ahí, bro Ah, es la misma buena Si, es lo mismo, es lo mismo Ajá Entonces La vaina es la siguiente Nosotros tenemos que hacer un esquema Para que lo tengamos claro, o sea, como una idea Que coño, que cuando vayamos a hacer una vaina, no estemos perdiendo el tiempo ahí, de aquí, de allá O establezcamos precio y toda esa vaina, que es la idea de la reunión Por ejemplo, nosotros sabemos que de los surtidores necesitamos pistolas Necesitamos chalecos, vamos a incluirlo también porque es parte importante, como lo dijo Tiboroncín ¿Y qué otra cosa tenemos nosotros de los... Balas, balas, balas 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 con doble L O sea, los surtidores nos vendían a todos ¿De? Nos vendían a... a débil Sí Este... ok Tema... meta Que es el... el punto fuerte que tenemos ahorita La meta Yo tengo una clase, ¿eh? Ok Sí, sí Clase virtuales, guacho Quiero... quiero ser mi propio jefe Le enseñó a comprar pistolas chalecos rivales Perfecto Ajá, la vaina es lo siguiente ¿Cuánto sacamos del... un ladrillo? O sea, primero que todo Tema ladrillo Ladrillo ¿Cuánto se tarda realmente en hacer un ladrillo? Eh... como media hora Maricondota Franceschi No, un ladrillo, no, no Tanto, amigo, Franceschi Sí, amigo, tranquilo 10 minutos Por lo menos Depende de cómo te vayas Porque pueden padecer... A mí nunca me... a mí hasta... he estado hasta 50 minutos con un ladrillo Bueno, porque era novato No, yo no, yo no, yo no Escucha, Frank ¿Cuánto se tarda en hacer un ladrillo, Rey? Un ladrillo de esto de meta Coño 15 minutos 15 minutos, ok 15 minutos De esos 15 minutos se sacan cuántas bolsas salen del ladrillo 100 gramos 100 bolsitas son 100 bolsitas de esas de las que... La gente que entra en el stream de la nada va a decir ¿Esto qué están haciendo? ¿Santo narcotraficante por el stream? Oh, sí Muy bien, amigo Sí, men Entonces ¿Cada bolsita da un promedio de cuánto? Yo como tan así me saco tú de adentro ¿Cuánto da cada bolsita en plata? 242 Este... En tu cama durmiendo En tu cama durmiendo Y yo me he preguntado a Geli Te la he costado en el cuarto, güey Qué loco, marico Ok Marico, el loco que vino ahorita, marico Súper chévere sacó la cuenta Entonces tenemos 242 Por 100 Tenemos 24 De esos 24.200 Ellos lo van a obtener negro, ¿cierto? Y se les va a pagar ¿Cuánto? 4.000 dijimos, ¿no? Sí Los del fondo Ya Marico, los chalecos a cuánto lo compran, ¿eh? Pero como es en clase, Liz Eh, 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 profe, ¿qué? No, yo juro que no me estaba paseando, profe ¿Qué fue? Re tú, Lidia Coño de la madre, güey Mira, ¿a cuánto compran los chalecos usted? ¿Cuatro mil o tres mil? Eh, no, tres mil Las tuvimos Y con el poquito limpio que había Conseguí la meta Y ahora tenemos Quinientas K Yo tengo como cincuenta regados en la calle Que me tiene que dar la gente Pero tenemos quinientas K en negro Todavía nos quedan diez armas Veinticinco chalecos Y treinta y treinta y dos balas Teo, amigo, acuérdense que si sacan armas, boludo Pónganlo en inventario, madre ¿Cómo que sacan diez armas, boludo? No saquen armas sin avisar Yo todavía no saqué ninguna Ahora lo que ven Yo quería lavarlo Pa' por el tercero Pa' lo mismo que tú dices tú Pa' tener ahora el capital en positivo Pa' poder pagar las camiones tranquilamente Y cualquier cosa que haga falta Que es indispensable Igual que comprarlo No puedo hablar más Pero se necesita invertir de limpio Pa' poder sacar la meta Lo que quiero hacer yo Lo que quiero decir yo Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo lo que Por ejemplo, lo que hicimos hoy De la venta del punto y la venta del arma? ¿Para qué queda eso, entonces? Son sesenta y cinco mil Eso va a quedar para una cosa Invertir Si eso es en blanco Eso va a quedar para invertir en el pago de los camellos Porque tú vas a seguir bajando tu plata Y no vamos a tener con qué recuperarnos Ahora, es otra de las opciones La que yo planteo Que bajemos un poquito la guardia Con respecto a el uso de nosotros con las armas Y esas armas, en vez de usarlas Las vendemos y hacemos plata, gente Porque la idea de toda esta vaina Es hacer plata, plata, plata Porque si no, no vamos a atar en ninguna Entonces, si compramos cinco pistolas Que tres sean para la venta Y dos para resguardo personal Ni siquiera para irnos a que la tiro con todo el mundo Es verdad, tenemos que hacer eso Cada vez que compramos Uno se queda solamente dos pistolas ¿Cuántos somos? Eso que sea para resguardo personal Netamente, cuando nos busquen problemas nosotros Nosotros tenemos que responder No nosotros ir a buscar problemas Y les aseguro que si llegamos a balancearnos con eso Vamos a tener que Dejar de robar así por la calle Porque ya no vamos a tener necesidad O sea, simplemente la plata la vamos a distribuir bien Vamos a hacer un sistema de la puta madre Que nos va a generar plata a nosotros Y no vamos a tener la necesidad de andarnos boleteando por ahí Y podemos hacer Recordemos, somos civiles Pero que uno, civiles organizados Que estamos haciendo un mercado negro De armas y chalecos y utensilios terroristas Así que no somos ninguna comiquita Y que se agarren por el huevo todo el mundo Porque lo que vamos a continuar Che, Manopla, ¿no será terrorista en la vida real, hijo de puta? No Sí, sí, hizo un cuadro vicioso de dinero en tres segundos ¿Conocer a Torre Gemela? Bueno, antes era trilliza Me cogía la tercera yo Era replicante, Manopla El tonar Marico, pero eso es lo que tenemos que hacer, huevón Eso es lo que tenemos que hacer Este es el sistema que nos va a llevar a tener la plata, Marico Perfecto No vamos a ganar nada Nosotros Mire, si nosotros nos concentramos en ser una máquina productora de plata A una máquina productora de problemas, gente Aquí, cuando ya ustedes saben Y además, lo mejor que podemos hacer es hacer plata Mientras hacemos civiles, hasta que hacemos proyectos Y ahí sí arrancamos los tiros y todo eso Claro, padre Adaptarnos al estatus que tenemos inteligentemente Más bien, en vez de usar el tema de civil Como una negatividad Vamos a usarlo como un ¿Cómo se llama? Una ventaja O sea, que podemos actuar de manera tal Inteligentemente Que la gente va a ver que no es necesario Querer ser la tira del picante Para poder tener las cosas O sea, si uno actúa bien, Marico O sea, se le va a llenar el bolsillo de plata Mal, huevón Mal, mal, mal Eso es lo que se Profe, ¿puedo echarme un cabo? ¿Sale yo el anhelado? No, yo creo que ya aquí por lo menos estamos claros Lo que se quiere Y después de aquí vamos a comenzar a ejecutarlo y ya ¿Por qué? Ya fue profecado en la silla La ventaja es trabajar en el sol Exactamente Presta atención, che Entonces, perfecto Con esto ya estamos todo cuadrado Esto, sacarle captura y mandarlo ahí al disco Ahora sí ya El que se lo olvida Se fija ahí No entendí No, después es que notaba solamente los precios Che, pinta unos tiros en el barquito La primera vez La primera vez que lo hago En stream Pinta, pinta, pinta Pinta A ver si se guanshotea Mañana prefárense porque me llega el nuevo Inet Y voy a pegar una Pero miren Ya lo voy a decir una cosa Vamos a hacer a personal y de equipo Aquí estamos, mira Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis Más nadie Tres para tres Exacto Igual somos cinco Corto En los oficiales somos Franchechi Chali Liv Yo Este Ahora Wolf Y Arguello Lachini Arguello Arguello Y Bowie Somos ocho Pero Lachini no sé si puede ser oficial de banda Si es Ah, no Lachini no es oficial Ah, no Lachini Opsider Eso es lo que vine repitiendo toda la semana Para ver cómo nos cuadrábamos con el tema ese Claro Por eso Uy, me salí No puede ser oficial de banda Opsider Bueno, listo entonces Vamos a entrar Role le podemos dar Pero no No sé si por gobernación puede ser oficial Poder puede, o sea Puede ser lo mismo que un oficial Igual que eso Es prácticamente lo mismo O sea Claro Nada más que no tirotearse Y eso porque la Chini tampoco es de tirotearse No, o sea Le llega a agarrar la policía y Chao trabajo ¿Cuál es el punto De cuidado de Chini? Que tenemos que tener nosotros más consideración con ella que con otra persona Que ella tiene un trabajo que amerita de que tenga un historial completamente limpio Ella puede ser lo corrupta y lo mala que le dé la gana Pero siempre y cuando Las actividades en las que las Incluyamos a ella No le vayan a perjudicar su trabajo Ni su rol O sea Hablando seriamente Pues Joder Ella puede ser lo que ella quiera Pero siempre y cuando No se vaya a manchar su historia No le dije a la tropa No le dije a la tropa ¿Qué es eso? Un criminal suave Con la policía ¿Por qué dicen porno? ¿Qué? ¿Me vieron porno? ¿De enanos? Sí, estoy ahí Bien ahí El chat que está poniendo Opa, opa Mal ¿Por qué? A ver Lo estoy viendo No me la conté Amigo que se te vio Decime que tenía porno Porque si no tenía porno Voy a quedar mal con mi chat Ah, era el video de Nicky Nicole Y Trono y Bizarra Porno ¿Qué tiene? No, bueno No, no es por ahí No, era el temita de vos Hasta yo me la creí Que tenía porno Dije, uh, ven ahí, compa Hola Hola, Chiri ¿Qué dice la Chiri? ¿Cuántos somos entonces? Somos siete En total Para ahorita, vale Ahora somos Me atrofté potas Pensé que se me capó un porno Pero igual no veo porno de la compu El porno del celu, compa Creo que no era eso el video El incógnito Acuérdense de no De no guardar las cookies El Manopla Era el verdadero terrorista De narcotraficante De porno Ah, vamos a ir ¿Qué? Alma guerrera Nanananananana Nanananana Nos fuimos, papá Vámonos No, me la conté ¿What the fuck? No, pensé que había llegado Del buggy para bañarnos Pal portavión Vamos a hacer La pre-inauguración Del paintball Vamos Estamos yendo Por el paintball Vamos Vamos por el paintball Che Mira ¿Qué? Cuando te subí al avión Al coso ¿Te ponen antiojos? ¿Qué? ¿Qué? Para que hay que agarrar a Franchosky ¿No? Sí, sí Espero one-shotear acá Porque si no soy un hazme reír Un hazme reír de la clase Soy el bufón de la clase Perdón Quiero jugar ¿Por qué no puedes jugar chini? No, 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 no Yo tengo toda la cuenta respaldada con Audi Y me olvidé el pin Pero para entrar a Rockstar Te pide que vos te identifiques con el Audi Y poner el pin Y ahí te manda un código No Como yo me olvidé el pin Me da 24 horas para darme el nuevo pin No está hablando el chino Que es una fardante Yo no hablo en chino Tú no entendés nada ¿Qué te iba a decir, china? Pero O sea, ¿para qué es eso el pin? ¿Y eso? Pasa que yo tengo las cuentas respaldadas con Audi Que es un autentificador Digamos Claro Entonces vos cada vez que te abren tu cuenta en algún lado Te pide un código que te llegue a tu teléfono Y vos lo pones Pero como yo me olvidé el pin Tengo que esperar hasta que me lo restablezca Claro No pego una No pego una Primero el computador O después el pin Ahora el internet O la nada Yo me voy a crear una suicidación ¿Y? Yo me pego un tío Tiro ¿Qué quiere ir a pegar tirito con usted? Yo me pego tremendo tiro de goma Va, re puto Ya hicimos el teórico con el profe Ahora estamos yendo a la práctica culi Eh, no entiendes ni nada igual No es teórico con el profe No entiendes ni nada igual Estamos yendo a la práctica con el profe Yo no sé ni de qué hablaba Yo solo me quedaba de risa porque Pero aguante que se te está mal Decía quebrar si le había metido un dedo en el orto No, bueno Eso ya ¿Eh? ¿Eh? Pero que decía el... ¡Desperten dangos, govides! ¡Desperten dangos, govides! ¡Desperten dangos, govides! Esa fue la tesis para graduarme de oficial ¡Dah! Pero, ¿en serio parieron todas las armas, boludo? No, no, no No, hay gente que sacó armas y no me avisó Porque me tienen que avisar a mí ni un guinoso Una chica que hace SK en la vida real Is true No bueno No bueno Che, la categoría no estaba en GTA, a ver No, salen conversaciones Che, no entiendo por qué la gente sigue spammeando porno, amigos Si no había porno, pelotudo, si se había porno Había una chica bailando o algo así Ah, pero esa era mi viejo, amigos Yo la grabé No, no, no El peinball estaba en tanca, ¿viste? ¿Y qué? El peinball va a ser ahora ya, bol Eh, marico, ¿qué pasó, boludo? ¿Dónde está el portaavión, weón? What? Un momento Está acá, boludo No, no, no está, no está acá, amigo Está acá No, no, no está acá, tú ¿No te ves a un mod que te pueda poner el comando para cambiar la categoría? Sí, amigo El otro día que nos tiroteamos hice el portaaviones al barrio caminando, boludo Es por aquí What? Ah, tremendo monchef caminando por el agua Claro Aló, aló, aló Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Lo voy a tener de hijo a todos hoy Sí, sí Lo vamos guacheando Uy, hoy voy a ver qué tal pega el Charlie Hoy te voy a romper la cola Sí, no coinciden Sí, no coinciden El Charlie Lo he visto disparar Sí, es una consulta ¿Escuchas diferente el micrófono? Sí Bien o mejor? Mejor o peor? Bien, bien Mejor se podría decir Ahora sí que van a despertar dangos todos estos govides No, pero todavía no tiene que estacionar el helicóptero aquí Vamos a estacionarlo, ¿dónde? Uuuh, hay que tener dangos, hay que tener dangos, te voy a hacer nieto a cubites Vea Johnny A la parte de abajo Por el que había un H, bueno, aquí cualquier cosita sirve No me la conté No, mi madre está en mi amundo, ¿sabes? No, me tira Pero ¿por qué te tiraron? Se tiraron entonces Mira ¡Despeta el dangos, gobierno! ¡Despeten dangos, gobierno! ¡Primer aviso que despeten dangos! ¡Aaah! Pero yo tengo este pejot ¡Aaah! ¡No, amigo! ¡Me maté! ¡What the fuck! Yo tengo la foto al nene, bro ¡Cómo me maté! ¡Riza con el otro nene que lo cagaste a palo! ¡Uuuuh! ¡Ay! Yo lo quería ver Dale, ¿quién separa? ¿Quién separa? ¿Quién separa uno versus uno? ¿Eh? ¡Juan shoteo! ¡Nah! Pero vos sos el niño, está re roto tu esquina, hijo de puta Dale, dale, dale Tomá, uno solo, Lito, dormite Pero para, hijo de puta Eh, Lito, bollo frito tenés la luz ¿Tengo qué? Eh, en la pelín del clip ¡Carú! ¡Uh! Ahora lo voy a ver Eh, me revís porque tengo la pistola que era mía posta Esta chica de bull Y ya me voy con el otro pj, así, no llora Ya Ya vaya Es verdad que pegarle al niño era pegarle a la cabeza invisible, gola No soy yo la verdad, no, no estoy creyendo mucho en lo que me dicen que es difícil pegarle porque tanta gente me pagó un tiro en la cabeza No, pero no lo matemos No, no se maten todavía, vos No, no lo matemos todavía No, no lo matemos todavía No, no lo matemos todavía No, no lo matemos No se maten Pero no te estoy disparando vos Pero a nadie, pelotudo No lo matemos Despetá Dangos, Gobit Despete Dangos, no dispareces a jefe, Gobit Chey, Argüeyito, dime tú Te vuelvo de un tiro Eh, voy a guanshotear hoy, eh, mirá, a retrampo así. Che, pero está... ¿se durmió, argüeta? Sí, sí, se durmió todo. Estuve estremeando todo el día, güey. No, creo que prendió la noche. No disparés. Ah, no, voy a la tarde también. Yo lo vi a la tarde, güey. Sí, sí. Sí, 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 sí. Encima sentí lo que sienten ustedes al intentarme pegar, boludo. Es re complicado. Ah, ya saben cómo es la dinámica aquí en la vaina. Manden un PM. Ah, vamos a esperar que... Que Sirocco reconecte. ¿Cómo era tu idea? Mi idea ahorita es... 7-9-1. 7-9-1. 7-9-1. Ahí está. 7-9-1. Ok, vale, vale. ¿Puedo hacerme una versus uno contra uno? Le ponme unos carros aquí. Le ponme unos carros, le ponme unos carros. Dale, Franceschi. Una versus uno. Vamos para abajo de una ya, güey. Uh, la que le pegó. Amigo, te estoy... WTF, ¿cómo no te estoy pegando? No, lo cago a tiro. Amigo, lo estoy cagando a tiro y no le di. En cada tiro vi que salió una banda de sangre. Amigo. No. ¿Cómo mierda no le estaba dando? Te quité vida al menos, Franceschi. Negativo. Yo vi una banda de sangre saliendo de Franceschi. Amigo, yo vi una banda de tiro en la capocha que le estaba dando. De hecho, sí se ven en el stream, boludo. Pero, o sea, no le salía sangre en mi pantalla, pero tenía la mira en la frente. Para su moto, gente. Dale, nos vamos a tiro. Siempre va a decir que no. ¿Por qué no? ¿Quién va a hacer tiro? Dale, yo, yo. No me la viste, no me la viste. Mira mi stream después, o sea. Lo acabo de ver, lo acabo de ver, lo acabo de ver. No, para. Ve, mira. Ah, los enanos. Ah, lo senté, lo senté. Mira, este... Igual tú puedes poner esa mira más chiquito, viste. Hay un comando que se tira desde el F8, desde la consola. Igual así está bien. ¿Cómo es? ¿C-L piso crosshair? ¿No? ¡No! ¡No matamos al mismo tiempo! ¡Pero hubo al mismo tiempo! A ver... Menos dos. ¿Cómo que es? Sí, gente. Manopla y admin. Todos preguntan ¿Quién revive? Le escribí en el chat igual. Pasa desapercibido mi comentario. ¿Cómo hago pa' que pasa desapercibido, China? Poniendo Bepomod. Eh, ID921. Dícteme sus canales, así les doy eso de bip. ¿Cómo es? Siroco con cero. Eh, Siroco... Pero dictame con letras porque el tuyo es re boliviano, chino. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. C-I-R... 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 Listo. ¿Quién más? El mío es Charlie. Es que es Bepomod, dice. No lo pusiste. Charlie... 1. ¿Cómo es tu idea, Wolf? Así te mando tu bip. La mía es... 791. Bueno, después lo pongo. Tira... 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 Tira una vez, mamá. 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 Tira dos y mamá. Tira dos. Tira dos y mamá. Tira dos y mamá. Tira tres y mamá. Sí. Tira tres y mamá. ¿No va a hacer así? Se... Dos y mamá. Ahí te mandé el Peme. Perdón. Ah... Me faltan. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahí te lo mando por privado Para, para, dictamelo Porque alta paja leerlo después Es ironcita Pero es I-R-O-N-S Ah, ironcita 90 Re fácil el tuyo No, el del niño dijo Porque tiene 80-0, boludo Tengo 2-0 Más simple mi nombre, boludo Espeta tango Espeta tango Espeta tango Y el tuyo, Wolf, ¿cómo es? 7 y Wolf 7 y Wolf Me tiras mod Vamos, ya No, voy a banear a todos Ahora sí que despetan tango Me reviví Octubre Ah, se reviví ¿Cuántos somos para que hagamos equipo? ¿Cuántos somos para despetar tango, muchachos? A ver ¿Qué tan govides somos? Somos muy govides Somos muy govides Son todos unos govides, eh Somos muy govides Tírame mod, lead Tírame mod Ah, ¿no te di mod? No, me diste fue beat Vamos ¿Para qué hace el beat? El beat es algo que vos destacás en realidad De personas que vos destacás En cambio el mod tiene funciones para banear a la gente Echarla, poner comandos digitales Como por ejemplo, yo agarro y pongo van No sé, alguien y listo Van, van, quito Van, van, quito Por ejemplo, lo pongo van, Charlie Yo lo siento, en el van, quito Ah, lo quito, nunca yo le quito el van Le pincho el bar, quito y le quito la botella del bar Ho, 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 ho Mira, este Estéreo, ¿cuántos somos? Cabrones Wolf El niño Charlie Somos cinco, somos cinco Somos cinco Faltaba uno para los seis, cabrón ¿Qué por qué están charlando? Mira, nos rotemos en la parte de aquí abajo, eh Yo ¿Quién sabe por ahí? Sale ese squad, sale el squad Dale, dale, dale Reviveme Wolf 624 Tengo una pregunta muy importante para el chat Estamos completos, pero déjame ver Déjame ver Tengo ganas de crearme un personaje secundario Pero usted, ¿qué dice? ¿Familiar de la Chini? ¿O un personaje nuevo, nuevo, nuevo? Ah, ya le digo a Wolf Opción uno, familiar de la Chini Opción dos, personaje nuevo No, ¿viste quién es? Tiene la cara negra y el cuerpo blanco Es como mi viejo cuando metió la cabeza Yo, yo, yo soy yo Deja de burlarte eso Porque no me lo puedo cambiar Bueno, dale 1 a 1, 1 a 1 Se hizo peor, dale, eh No están, boludo Dale, la cuenta de tres 1, 2, 3 Mire, está Freddy y Gaboro, dice Está Freddy y Gaboro, dice Traigan de López Despeta a Dango, Gobind Despeta a Dango Despeta a Dango Despeta a Dango Eh, Franceschi, uno contra uno, dale Voy Dale, Francho Chesky, avisa 1, 2, 3 Uh, está ganando el 12 Toma, listo, dormido A vos, Wolfy Dale 1, 1, 2 Uy, está re impactado esto Tu chat es difícil elegir Listo, dormido Uno más No, no te dormiste No, quedé sin te mierda Te dormí, boludo Y te reviviste mágicamente Ah, eso porque yo admin Le tiraba No Juntando, qué hijo de puta Mira 9, 21 La Chini, la Chini, corazón Obviamente, pero el tema es que la Chini no puede robar más cosas En cambio, la otra sí Pasa que un médico, que tengamos un médico, es flama también Es que por eso me quiero crear otro personaje Como para hacer toda la ilegal Vender droguita, camillear O sea Claro, si yo voy a hacer el video Voy a meter el J de ahora Oficial y el niño Me lo voy a bajar a prospecto Porque por los tirotes Dale Cuando me piden la voz de la Chini no me sale Dale, te juego, te juego Dale, 1, 2, 3 Tomá, una sola One shoteado One shoteado Te juego yo, te juego yo Dale, dale, dale 3, 2, 1, ya One shoteado Uy, pensé que te bajaba A casa, perreca de flama 8, 0, 5, Freya 8, 0, 5, 6, 2, 4 Tomá, por no despertar algo ¿Quién fue el cagón? ¿Quién fue el cagón que no me jugó en vez de disparar a mí? No tiene bicha Yo te paso una No hay problema Uy, amigo Puede ser la prima de la chica Creo que tenés efectivo la plata una vez Me la hayas traído, mi amor Porque si no Porque si no te doy un tiro, oíste El limpio No, el limpio te sale un toque más caro Porque en el sucio tenemos otro porcentaje Cuando lo vamos a lavar Ah, estaba re perdido ¿Y el limpio de qué? ¿Qué es el limpio? Cuéntame ¿Y el limpio de qué? El municipio Che, ¿qué estamos esperando para arrancar a recontra cagarnos? O si no puedo traer a la hija bastarda de Lady No, mentira También esperando que pasearma a los que no tienen Y reviva a los que están muertos Calma Voy a poner con cámara ahora que no estamos en personaje Ah, gente, necesito un ayudín Ustedes van a buscar que hay un canal que se llama Aironcista 90 No, no, no Qué descarado Qué descarado ¿Qué dijo? No ¿Hablo mal de mi madre? Mi madre es una santa Peor, peor que hablar mal de tu madre Oye, Wolf ¿Hablo mal de mi padre? ¿Rapidito? ¿Ah? ¿Me giftías lo que perdí? ¿Qué perdiste? Tres secas en sucio que me lo acababa de pasar ella ¿Y por qué lo perdiste? Dale, Wolf, te juego Te juego, Wolf Y te llame Tokio Dale, dale ¿Quién? ¿Quién se la banca? Yo, yo me la banco Dale, vení, putita Dale Estoy acá Dale, uno, dos, tres Tres Estamos completos Tres balitas El de Zing Dije, qué capo lo maté Pará, ¿Pero de dónde salieron los de atrás? Me entraron a traicionar, brother ¿Qué triste? Che, gente, ¿Molesta verme acá en la cámara? ¿Cuando coso? No, tengo cero bala No, no tengo bala, no tengo bala, no tengo bala ¿Molesta? Están en Discord Están en Discord No, no molesta Lo que sí sabes es lo que te falta, Lit Que si querés, te ayudo cuando off stream Para que agregues la cruz que nos pasaron, viste Para que le agregues a la pantalla Claro, sí Tengo que hacer eso Vos jueces una boluda Después yo te enseño Porque estuve tres horas para hacerlo Pero aprendí Che, pero pará Alguien me dice si molesta la cámara ahí Donde estoy yo Tipo, por ejemplo Pero digo en el sentido de que capaz que le estoy disparando a uno Y justo la cámara lo toquea ¿Puede pasar eso o no? No, no En realidad Vos acordaste que tu personaje pega hacia el centro O sea, cuando vos te mueves se mueve hacia los costados O sea, no hacia la parte de la cámara Escuchame, escuchame Claro Ah, tengo que invitar a Cosa de Abrech y al Discord Bueno, bueno Bueno, le invito y no le doy ningún radio Mira, ¿Y ustedes vieron el que yo tengo que sale Che, 6, 2, 4 Que sale la cruz y Cada cierto tiempo Eso está rechicio Ta, luego Pistol Ahí estamos Gracias, amigo Ya Gracias, amigo Este, vamos a organizarnos, Pepa No está ahí reviviendo el pedo Y se está matando ahí Dale, dale 6, 2, 4 6, 2, 4 ¿Vamos a hacer equipos? Bien Hagamos equipos Ahora Estoy entrando 9, 21 Que elijamos ¿Esta es la china? No, no, es Grechi 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 ¿Quién falta en el hijo? Ya, ¿cuántos somos? Habíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 Falta uno más, ¿no? Vamos Falta uno solo, Rachid Ahí está, Grechi en el DC No trae tanta gente para que quedemos otra vez parejos Completo Si, se te va a ver No, por cuero ¿Quién hemos echado una vez? ¿Gabier o Rachid? ¿En serio? ¿O Rachid? Que no vino ayer Toma Uh, la que le puse Ay, la que me puse Aquí está Aquí está Gabriel Gabriel Mendoza ¿Eh? No Es que te la puse No, no, no Gabriel Mendoza Ah, se cargó el tiro de todos lados No se muere más, boludo Que de sin del orto Que triste Que del orto del sin Men, pero ¿Qué pasa que ahora no se puede mover la cámara muerto, amigo? No, eso no se puede Che, está el demente Creo ¿Sí? Me están spameando acá en el chat Sí, 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 está A ver Ya, 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 vamos a volver un poco Mierda Comi, peca, guau ¿Ahí? ¿El gomito es peca? ¿What? No Ah 6, 2, 4 Por la duda Creo que soy el único muerto Mariko, también me gusta Que está Gabriel Gabriel Mendoza No sé qué parte de la banda también Lo que pega 8, 8, 5 No, no se mal Va, ¿nos matamos? Bueno, dale No, no Que sigue No, que sigue Mariko, ¿cómo? ¿Cómo me mataste si te volteé la cara? What the fuck Yo aviso Aquí adentro se está viendo No me voy a derrar a la vaina, ¿eh? Se escuchan mucho Pero yo los regalo Me vengo, no Entrename con su factura Anda, ¿ok? Me voy así ¿Qué te crees? Gran cosa, Mar ¿Te crees gran cosa solo porque Viven peces dentro de ti? Pues toma Toma eso, perra Toma esto Uno versus uno Yo contra el mar No se metan ustedes Esto es cuestión Uno contra uno Algo me dice Que ya termina perdiendo, marico No sé por qué ¡Cera, coiro! ¡Cerra el orto! ¡Mocotos son muertos! ¡No, hijo de puta! ¿De todo? ¡No, que va a andar de bingo! Vos me hiciste lo mismo Esta mamá no ¿Quién me mató, boludo? ¡Hijo de puta! ¿Quién me mató, hijo de puta? De verdad, decía lo mismo No, se están rematando Muchachos Toma, mate a uno No, que decir de mierda ¿Qué dice, amigo? ¿Alguien vio lo que dice? No, no me mate así ¿Eh? ¿Me bugué? No, me bugguieron el mapa, amigo No, me la conté Ah, para ¿Qué le pasó que me bugué, amigo? Que hijo de puta Tengo que resetear Se lo merecen Karma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Nunca lo puedo dormir al hijo de puta! ¡Ya, ya, 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 ya! Ya está, no se maten, no se maten Ya Manos arriba y todo el mundo al centro Sí, es el ché Espera, estoy reseteando porque me mataba Ya son los cinco a la mierda Ah, no, son los tres acá ¿Va? Tengo una cámara muy grande en la pantalla La voy a tener que hacer más chica, me parece ¡Au! ¿Pero por qué decís vos? ¿Que decís que te molesta? Sí, como que al estar la cámara y el juego Como que la gente no sabe dónde verlo ¡Ya, ya, 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 ya! Bueno, pero Preguntame, lo que puedo hacer Es moverla bien a del otro costal O sea, pálpele al lado, one izquierdo y mandarlo al derecho Claro ¡Ah! ¡El vapor me había tirado! ¿Dónde salió el vapor? ¿Dónde sale el vapor? yo contra el vapor no 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 ya ya vamos a seguir ya ya esperame el vapor no ganaras este me bota no no te metas freya ponte push to talk ya va pero que hace que es loco 1 vs 1 1 contra el vapor no ya aqui somos 1, 2, 3, 4, 5 6 falta quien? el niño no? niño vete pues entonces pero y si me matas mientras estoy con el map ay la concha de la lora los enanos vete ve vete ve el niño es nuevo en la banda vamos a organizarnos y cogemos todo si no nos organizamos cogemos todo ahi estoy ah no parecí muerto kiti es justo nooo vente y de no ya estoy ya estoy ya estoy a donde esta? a tu lado ah ya 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 si loco intentando ser negro asi como nooo intentando ser negro yo lo veo blanco igual niño a rachit si si con la cara blanca con la cara morir del cuerpo blanco agregue rachit al discord Al Discord, para que hable. Mario, ¿cuándo está Rachi? ¿Se fue? ¿What? ¿Quién? Ya estoy entrando. Ah, ok. ¿Y Paquillo? Se me crachó. Ah, ok, ok. No, después nos vamos a descompletar y nos vamos a traer medio server y nunca vamos a estar completo. Ok, ok. Voy acá, Paquita, reroleándolo. No estuvo ayer y ya. Y era. Y estamos urbanizados. Ahora, elijan los equipos. Dale, ¿quién elige? Eh, ¿y es tú y alguien más? Aquí tenemos los ocho completos aquí. Yo soy Franceschi, yo elegí. No, no, no. Ah, bueno, ahí está. Sí, perfecto. Excelente. Elegí vos primero o yo primero. ¿Dónde está Rachi? ¿Cuál es Rachi? Ya viene en camino. Elige tú. Bueno, yo el agaboro. Mira, dice Julio que si lo traes, te ayuda a curar. ¿Quién? Julio. ¿Qué es Julio? ¿Pero qué? ¿Eso o qué? Ajá. Ah, Julio. Es que te la pone cuando gruño. Ahí va. A perder los botiquines, igual tienen que hacer la animación y todo. Yo tiro un comando y ya. No, no te pongan la gorra, Chirini. ¿Por qué? Si soy rebuena. Che, ¿qué? Mira, tú también cargas la efectividad que me tiene, loco. Si tú no me diste más, güey. Che, de verdad. ¿Quién está aquí en el Discord? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Alta el calor a Rashid. No, yo, pero no cuento. Bueno, elegí vos. Rashid, ¿quién más? Bueno, te toca a ti. Es uno y uno. Pero yo elegí a Gaboro. Dame a... Hablá por el Discord, mogolico. No hablá por el juego. Dame a Wolf. Al pequeño Timmy. Uy, dame a Chally, no lo había visto. Uy, el Chally me lo había dado. Sí, vos, pequeño Timmy. ¿Y te quedó Freya? Son ustedes. Listo, Chally, con nosotros. Listo, te cago a tiro. Nosotros no venimos para acá, venganse para acá. Chally, te voy a romper toda la cola. Pará, ¿con quién soy, güey? Con ellos. Te voy a escupir todo el sacacaca. Uy, te voy a cagar todo a tiro. Conmigo, Franceschi y con Rachi. Te prometo por todo lo que vos quieras. Y que haya quedado. Dale, muchacho, con huevo, muchacho. Con huevos en el culo. Olvídate que es... Vamos, vamos. Vamos, tres rondas, güey. Mejor de tres rondas. Mejor de tres rondas. Che, ¿pero qué está haciendo el otro hijo de puta? Está re-logueando porque se le crachó. Ah. ¿Podemos empezar? Pum. Pum. Lo manija. Marico, yo verga. Me siento laggeado. Estaba transmitiendo pantalla en el Discord, que locura. Yo también decía, me siento laggeado. Y estaba streameando, viendo la pantalla tuya. No. Ah, un desastre. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Qué hay numeritos? ¿Cómo andas? ¿Por qué no te vestís como oficial? ¿Por qué me dieron el acento hace dos minutos, gato? Nos vinimos acá, ganó a tiro para celebrarlo. Retrás está. Marico, aquí atrás está buena la vagina para que sea plomo. Sí, sí, sí. Llamar la atención. Sí, sí. Incluso ya te estás buscando el que lo hagan, ¿ya? ¿Cómo? ¿Dónde está este loco y entro? Hay mucha cola. Rachid, no sé. Rachid, reportate. Llegate al Discord, ratón. Che, ¿por qué no revisa la 805 que dice que se murió de sed? ¿Quién me disparó? ¿Quién fue el gil? Dale, listo. Ya fue, preséntese. Preséntese que estoy reenojado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Carla, mostrame, mira, tita. Soy aliado. ¿Qué pasó? Mira, inviten a Gaboro, weón. Yo lo invité. ¿Gaboro? Te invito, papi. Te invito Franceschi. ¿Quién está ahí parando? No me sale la llamada. ¿Dónde estás, weón? Tú... No es llamada, Rachid. Es el Discord, weón. Marico, ya está en el grupo, weón. Ahí está, míralo. Valora vida, valora vida. Yeah. Pum, pum. Víctor, gente. Pum. Cabo. Cabo. Pero es que estamos en el Discord, no estamos en el... Claro, invítalo. Marico, Rachid. Ahí los invité. Ahí los invité. Ahí los muevo. Ahí los invité. Este marico lo trae invitando a la llamada, weón. Sapegat. Y es en el Discord que estamos ahorita. Vamos a jugar un tiro. ¿Cómo era tu nombre? Pero es que mirá, viste, Gaboro, no está en el Discord tampoco. Sí, sí, está, sí, está. Ahí se metió. ¿Me escuchás? Y falta que inviten a gozo, a Rachid. ¿Quién es Gaboro? ¿Me escuchás? Sí, está. Rachid, papi, te invité, ¿no? Listo, ahí está. Ahí se... Hay que... Falta que Rachid... ¿A Gaboro? Ahí está, Rachid. Ahí está, Rachid. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ahí estamos. Sí, sí, sí. No, Lidora, pero yo lo jaeta que está acá conmigo. 8, 5, 6, 7, 8, 9... Ya, ahí estamos. Ok, este... 9, 3, 2... 9, 3, 2... 9, 3, 2... 9, 3, 2... ¿Qué onda, bro? ¿Qué onda? Toma armenes negro. ¿Para cuándo nos empezamos a cagar a Tillo? Está para empezar a cagar a Tillo, ¿no, brother? Toma... Trachis Bicha Despeta tango, Sugovito Yo también Bicha Yo también Bicha Que me falta, que me falta Que me falta 927 Toma, toma, toma No, 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 toma, toma, toma ¿Qué ves? Ya Aquí estamos Franceschi, Tarrachis y mi compi Hola, sí, este mencrachis Ya están listos Dale, dale, vamos a empezar, dale, dale, que quiero sangre, quiero sangre Avisen, 1, 2, 3, listo, empezó Pero para que empezó, empezó Pero para que somos 3 de este lado, ah, no No importa, 3 contra 10, dale, compa, dale, que tengo la sangre en el culo He empezado ya ¿Empezamos? Guarda que está ahí en la esquina, hijo de su puta madre ¿Me escuchan? Sí, sí Sí, papi No, que mentira No, bueno No, no No, marico, pero no No Uy, me acabaron cruzando Uy, amigo, ¿de dónde mierda me están disparando? No entiendo nada ¿Qué? ¿Qué? Me están ruchando, ¿de dónde? What the fuck? No puedo correr, estoy más rengo que ella No que ella ¿Quién quedan? Quedo yo, y mi compañía aquí Me dijeron que es una vieja De buen caldo Tomá, la que te puse, amigo Un no-cop de pistolita te puse Y te bajé Un no-cop de pistolita Un no-copita Un no-copita Se fueron relojados Ganamos, ¿no? No sabía tiro Ah, bueno, sí, ganaron No, 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 no Más ahí que ahora cuando matas a alguien no se te pone gris la pantalla siempre, ¿viste? Mal Eh, es por el lag Por el lag Ajá, lo que me muerto Por aquí, 927 927 Te mato, Lid Si, matame Si es que puedes, puta No, no, pará, pará No, matame, matame, así me reviví Matame, así me reviví No, 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 15 No, ni me reviví Sin definitiva Sí, pero vamos a... O sea, cuando estemos así Tranquilito Cada quien se posiciona Busquen su... Su arly Y mientras estamos... Listo, listo, listo ¿Ves? Vale, ya empezamos Estoy reviviendo No vale, pero es media joder Está reemocionada mierda Jajajaja No, bueno Eh, Wall, Franceschi ¿Qué más? Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Estás? ¿Empezamos? Ya, ya, ya ¿También todo, no? Avisen, avisen, 1, 2, 3, empezamos Coño Dale Es difícil, volví a piquear Ajá No lo veo, no lo veo ruchando No lo veo Sientate ¿De dónde? Ah, sentate Dale Freya, asómate Amigo, ¿de dónde me diste, chupapija? Sigo sin verte Uy, Freya Freya, sal No te veo Uy, ven Ruchamos, ruchamos Se puede, hay muchas gracias, avez Los muertos no van a hablar Ah, no, ustedes estuvieron para los muertos me ruchan, me ruchan Toma hide Fuoreé A ver, 잠깐만 Amigo, ¿de dónde me mataste, frick Jajajajajaj No, estoy solín solo No me la conté Uy, se cayó el Rashid Uy, yo no sé cómo... No, estoy contra dos No me la conté Ay, amigo Si, estaba contra... 6-2-4 Listo, empezamos a regar 8-0-5 Uy, amigo Estoy pegando ¿Cuál es tu? ¿Quién me mata? ¿Cuál es mi demon? Pero movete, que te... Un tiro solo te dirá No, me mataste vos, hijo de tío ¿Qué una está esa camisa de los creeps? 9-15 ¿Cuál es la camisa de los creeps? 1-2-2 Está muy épica No, no se mate No, no se mate No, no se mate No, no se mate No, no, no se mate No, no, no se mate No, 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 no se mate No, no se mate No me ríjimos tres veces, el hueón, coño No se mate la puta madre Ya, 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 perdón, perdón No, mirá tiene una bala en el cupo Bebota, tranquila, bebota, tranquila Bebota, bebita, bebita Dale, apúrense, apúrense, dale, 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 que tengo la sangre que quema Ready, ready Vamos Listo No veo ninguno de ellos piqueando Uy, yo también... Si, por aquí hiciste uno El niño está al lado derecho Ay, hijo de puta, me tienen reficheado De la izquierda no sé quiénes están No, no veo de la izquierda Ah, sí, sí, sí Está cabrón Ah... Está Freya, está Freya detrás de la... No se va a ir para arriba, ¿no? El Eddie, el Eddie, el Eddie está en el avión Eddie, cuidado Eddie está en el avión y vos estás en un complejo, hijo de puta, en qué avión estoy yo Ah, está el avión pasado, eh Freya Guarda Freya, que te voy a dormir a vos sin querer, eh La zona va a volar a la izquierda y te va a la derecha Tira, bro Afirmo No, ¿qué? ¿me morí? No entendí Amigo, ¿por qué me caí al piso? What? No entiendo cómo me caí al piso, boludo Mal, caí de cabeza a los pies del azul No, what the fuck, el de Cine El de Cine La concha de mi madre Siente otro Queda uno Oh, loco No sería ideal que antes de que jugáramos esto nos pusiéramos como que las camisas o algo así, para diferenciarnos porque... Podríamos Mmmmm... Igual estamos... Sí, pero allá para aquí O sea, unos pónganse camisa y los otros quítansela ya La chini está en chat haciendo una entrevista ahí ¡Ganamo, ganamo! Le di una sola cosa y decía Mido 1.70 Mira, ganamo Me están preguntando si va a hacer la pizza con piña ¿Qué? 6 de 4, ¿no? ¿Ya? ¿Quién más? Ché, cambiamos de lado, cambiamos de lado 9.33 ¿Quién más? Cambiamos de lado, no ganan, no ganan Una pregunta ¿Ustedes prefieren la pizza con ananá? ¿Con ananá o sin ananá? Sí, ananá, pero con ananá también es buena No hay más nadie Lid, acá te usted pregunta ¿Te gusta la pizza con ananá o sin ananá? Sí, a mi chal que lo odio Bueno, eres re mal Mal chateador ¿Pero es con ananá o sin ananá la pizza, Lid? Con banana En el orto Yo sigo muerto, yo Igual, boludo Freya también, Freya también Freya y el niño Pero mandenle PM a Paul Póndele PM a Paul Pero manden PM Manden PM Pero ¿cómo es manden PM? 791 971 791, ¿qué digo? 791, ya Boludo, qué bueno pegar así Si das un headshot así Tú con la manito que das repro Ya Ya no Ya, 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 ya No, 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 no ¿Sí o no? Ah, ya, avisen pues No No, para, hijo de puta ¿Te di? No, me rompiste toda la espalda, hijo de puta ¿Cuánto quedaste? Un poquito Como a la mitad, un poquito más Para, Gaburo era nuestro Mátenlo, mátenlo y dame Tu idea para revivirte de nuevo ¿Gaburo vos sos nuestro? ¿Quién me mata? No, igual me la banco Creo que me mataste en la anterior a mí No, 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 no Pero puta madre ¿Quién lo mató, hijo de puta? Matame, matame Quiero darte un no-cop ¿Y D? ¿Y D? ¿Y D? ¿Y D? 885 Amigo, si es un no-cop, soy yo Quiero hacer un clip Quiero hacer un clip Ya, vamos, vamos Se pudrió, se pudrió, se pudrió Se pudrió Mira como no tiene fichadas el chat Dejá de mirar mi stream, Fran, check-in Es un gaiperín el chaval Uy, Fran, casi te meto head, papi ¿Pero es este FK? Rocha una por la de derecha, me parece Te rompí un huevo, te platé un huevo No, eh Sí, sí, me platé, sí, mira ¿Qué es lo más caro? Es un solo tiro más arruinz Nooo ¿Cómo no te mataron ya? Porque son malos No, bueno Uh, no morís más, rayita Ahí están pilotando todo el césar ¿Cuánto fue? Lee, Grechi, yo y alguien más, creo ¿Cuántos quedan vivos ustedes? Creo que no Yo estoy viviendo Yo, yo, yo me vi porfa No, no, pero no terminamos Nooo, marisco Qué loco ¿Quién queda? ¿Quién queda vivo? Amigo, lo querréis ir peor Somos los peores amigos Pero lo peor es que lo maté yo Me apareció la pantalla gris a mi cuando maté No, no, si le exploteo la frente Es mejor que me cures, ¿no? No Te damos un tiro a la cabeza, Gaboro Si es que puedes Ya Yo estoy finito Ya, ¿quién falta? 927 927 927 por aquí, cuyos cuantos Vieron que si nos organizamos cogemos todos Es mejor que Te manden PM, marico Así limpiamos un poquito también 624 ya ¿Qué más? ¿Qué más? 805 ¿Qué más? ¿Estamos todos, no? Necesito balas, necesito balas, necesito balas ¿Cuántas tienes? Tengo 20 y tantos, 27 ¡Varga! ¿En qué momento estoy fuera de tanto? Ah, porque estaba jodiendo, disparándole a los nados Jejeje Ah, mira Toma, tira esa y toma esta ¿Dónde estás? Varga, pero... ¿Qué más? Ahí está Gracias, eres un sol Vamos... Un sol apagado Mira, Franciuki porfa, el privado ¡Uy, yo! ¡No! 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 ¡Métete fuera de la vía, wea! ¡Mierda, ¿dónde está la vaina, P? ¡Ehhhh! ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Sí, avísame, avísame ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos o no? ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡A uno, a uno, a uno! ¡Ah, yo ya estaba acabando el tiro! ¡Bueno, ya, ya! ¡Se pudrió, se pudrió, se pudrió! ¡Listo! ¡Listo! ¡No, no me puedo poner a cubierto! ¡No! ¡No me podía poner a cubierto, boludo! ¡No me mandaba la Q! ¡Se me buggeó todo! Es como que aparezco en el mar y a la vez aparezco en... ¡Uy, qué buen tiro! No tenía ángulo Me quedé quieto, boludo ¿Qué? Tiro pa' la rodilla ¡No! ¡Uh! ¡Uy! ¡Jajaja! 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 No sé qué va a hacer la otra persona ¡Que me mandaste al privado, brother! No te pude mandar privado porque tenés bloqueado el coso ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya tengo un tiro! ¡Ah! ¡Mandame! ¡Solicito! Teletransportándote, brother! ¡Ah! Yo creo que lo tengo ¿Quién es? ¿Está en vivo? ¡Yo! ¡624! ¡Ay! ¡No pude saltar! ¡Listo! ¡Chinkel! ¡Yo! ¡624! ¡Ehh! ¡Yo yo! ¡Ya! ¡Sí pego! ¡Vuelve! ¡Es como que veo el mar! ¡Tienes re buggear! ¡Sí! 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 ¡Todas las piñas que te metieron! ¡Jajaja! ¡Todas! ¿Quién falta por allá? ¡¿Quién falta por allá?! ¡Yo no tengo un muro! ¡Analiza! ¡Vuelve a mí! 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 ¡Amigo! ¡Estoy vivo! ¡Pero estoy buggeado! ¡Va a ver! ¡Que piame! ¡Va a ver! ¡Que idea era el 624! ¡624! ¡Ajá! ¿Te mate? ¡Ahí está! ¡933! ¡Correcto! ¡Dale! ¿Ya? ¡Listo! ¡Listo! ¿Listo o qué? ¡Listo, listo! ¡Listo, listo, eh! ¿Cambiamos el sitio o qué coño?! ¡Cambiamos el lugar! ¡Cambiamos el lugar! Ah, ya, cambiamos, cambiamos, cambiamos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Escuchá eso el frene! ¿Quién es el frene? No te confías mucho del chat, Chini ¿Pero quién es el frenes? El que te culo en mi pene ¡BUUU! Pero iba a quedar re subicado Es que me imagino que era una pelotudea Así, pero no lo pregunte Capaz que era una de las Eso que hacía en rima como vos, boludo ¡Estamos listos! ¡Estamos listos! Mirá que puto franchisec Mirá como... ¿Lead Dance sin plan? ¿Está en la esquina de siempre? ¿Cómo se esconde, no? Sí ¿Ya? Dam sin pila ¿Por qué? No mamá huevo Uy, Franceschi Una balita, Franceschi ¿Cuál de las tres? Yo, yo, yo Uy, rayito, estoy haciendo mierda ¿Por qué no morís? Uy, no No, soy un imbécil Si mamá huevo La que le puse a uno Wolf, mete unos carros en el medio Porque igual falta cobertura, oye No, boludo, es una mierda este lado del avión Porque es la ala del avión, te tapan todo, boludo Si, 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 si Por eso digo que unos carros en el medio para alternar la baña Anda Era frome Un tanque, un tanque en el medio Maté, maté Dale, Wolf, dale, matale, Wolf ¡Mandale, Wolf! ¡A la pelea, Wolf! ¡A la pelea, Wolf! ¡A la pelea, Wolf! ¡Cacha! ¡Plumba! ¿Y qué queda? ¿Qué queda? Ni mire el chan ¡Aaah, papi! Listo, ¿qué queda? El teléfono ahí al lado, rey ¡Plumba, chale, plumba! ¡Plumba, plumba, plumba! Acordate, 6, 2, 4 ¡A 3, mi Martín! ¡Plumba, plumba! ¡Plumba, plumba, plumba! En una sola pantalla ahorita, Nico, papi, sorry 6, 2, 4 9, 3, 3 8, 0, 5 9, 2, 7 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, 9, 15 9, 15 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Verga Manda idea Ahora está, campeón Ah, te quedate con esa canción, Cleo Marijos, no sé quién la canta, no la he escuchado, solo sé que dice eso Y ya ¿Cómo que no la escuchaste? ¿Qué bien? ¿En qué clase de caja vivís? ¿De cartón o de metal? Es una caja de... ¿Cómo se llama esto? De drywall No salgo de mi caja de dos ¿Qué canción es? ¿Qué? ¿Empezamos ya o no? ¿Qué? ¿Empezamos ya o no? Se ha hecho No, no, pare Que pongan la cobertura Me podría avisar, va a la razón, no te va a ganar La cobertura, la cobertura, la cobertura, la cobertura, la cobertura Bueno, cobertura Que si dos carritos, no? Tampoco mucho Uno justo ha metido en esta Ahí está Ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo No, lo repisaste a Franchosky Franchosky Dame un tiro, Franchosky, dame un tiro Dejame pegar, te tiro yo a ti A vengarme, marico Pará, es que me he pegado, Gubil ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Pará, tiramos que al que no sé por qué me pega, pincha ¿Y dentro voy a verlo? Eh... ¡Oh! ¡Nueve y siete! ¡Nueve y siete! ¡Nueve y siete! ¡Coño! No, pero esta cobertura la vamos a poner así ¡Marico, Nico! Gracias por esos 500 vitazos, Rey! ¡Oh, guapo! ¡Guacho! ¡Ah! ¡Toma eso, Rachid! ¡Dios! Ya hice No te entendí, Franchosky ¡Gracias, mi hermano! ¿Qué? Lo último he probado ¡Pum! 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 ¡Que no leo porque es un mamá! ¡Nooo! ¡Rey! ¡Mala hijo! ¡No te estrés! ¡No te estrés! ¡No! ¡A mí, a mí, a mí, por favor! ¡Dale en moda, Nico! ¡Coño, voy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡No, vale, Walsh! ¡Qué barato eres! ¡Segamos relación! ¡Marico! ¡520 cuesta el modo en tu canal! ¡No, Walsh! ¡Sí! ¡Marico, yo no olvides de aquí por menos de 5000 bits! ¡Revivime, Walsh! ¡624! ¿Ya empezamos? ¡No, no, no! ¡Yo soy barato! Y el pana... Apoya a Borda aquí y en el otro canal también ¡Aww! ¡Qué lindo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Exime! ¿Te prendió? Bueno, ¿y quién lo manda a morir? ¡Yo no te voy a reivir a ti, pues! ¡No, pero me... ¡Me mató porque estaba herido! ¡Epa, ya va! ¡Pero toqué la olla! ¡Me morí ese! ¡Fancesqui! 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 ¿Qué número es que? ¿Qué ID eres tú? ¿6 qué? ¡Yo lo sé! ¡Eh, pero para! ¡Ah, medio que la cobertura se la pusieron para ustedes! ¡Ya! ¡Se re quejaba esto! ¡Ah, hacemos Pablo! ¡Para! ¡Como me decía mi abuelo! ¡No puede haber una buena cobertura! ¡Sin darle una buena pulida! ¡Así que! ¡Está molesto! ¡Ahora sí! ¡Me puedo cubrir bien! ¡Si no me mancho toda la espalda! Tini o Lali, prefiero Lali No, todavía no, todavía no Ahí está, ahora sí Ya ¿What the fuck? No, pero no hemos ni empezado, ¿qué? No tenés bala ¿Puede ser que haya arrullado algún gil? Tomá, puto, dos balas Me durás, Franceschi, dos balas No, yo también lo bajé, ¿no? No, lo bajé yo, si se me puso gris No, no, porque me rucharon No, ruché, ruché Tomá, una sola Listo Ruché No, no rucharon, compa Pega mentira ahí, pega mentira ahí Che, ya está, ¿no? Murieron todos Che, di unos ricos tiros Rucharon modo nace ¿Cómo se no, Navi? Y estás en stream, ¿eh? Por fin, por fin pegué en stream Por fin pegué en stream ¿Quién falta? ¿Quién falta o quién falta? Yo, yo, 97 Yo también, boludo Ahí te mando... 97 Pisa, mira en esta, pisa Ya, nos vamos, pues ¿Vamos para el otro lado o acá? Aquí, aquí No, aquí mismo, aquí mismo Falta esta y después la otra va para el otro lado Bueno, dale Vamos, pues Marico, que triste cobertura es esta, van a la hecha Tiene la cabeza ahí, ya casi que maten What the fuck? No, ¿quién me sentó? Marico, gracias, hueón A la perro Espera, ¿qué estás sentando aquí en ese? Si no habíamos empezado, hijo de puta Bueno, ve, comenta Sí, sí, no habíamos empezado ¿Habíamos empezado? ¡Gracias, papi! ¡Oh, guay, hermano! ¿Habíamos empezado, puta? Sí, boludo Sí Nadie avisó, yo estaba rejiente Y estábamos todos FK nosotros Morruchan, morruchan, morruchan Tiene uno de abajo, negro No, no, marico No, yo, no Sería seca Marico, a mí, a mí Dementardo me hizo llorar diciéndome eso Pensando que era de verdad Porque yo no sabía cómo es la vaina Entonces me dice No, sería seca, roléalo por privado Y me dio un ataque de ansiedad Pensando que me iban a matar personas Y yo ni siquiera no soy él Tengo como un mes con ella nada más Ah, qué porro, qué Uy, Lili Uy, pero ya empezaron de nuevo sin mí, eh No pego un coño, guay Empezaron otra ronda Otra ronda estando muerta, ¿eh? Me traicionaron donde más me duele ¿Cuándo se puede, rey? Fusil o escopeta Escopeta 6, 2, 4 No conozco ni alguno de los dos Che, me sentaron La concha de la lora ¿Helado o asado? Asado ¿Cuánto novedad de nombre? Carla ¿Cuántos dólares son? ¿Histe alguna batalla de lit? No Son 5 dólares 5 dólares ¿Qué meta? 9, 15 9, 15 Ah, la otra vez vi video de esa chica, Casu Tanta no lindo ¿Pero qué vivís en una caja o tenés 85 años en China? No, escucho otro tipo de música, boludo Pero igual, yo escucho otro tipo de música y sé quién es Cacho Castaña Ya Pero aún más rebueno que escucho tú, Lil Yo no sabía quién era María Becerra hasta hace poco No, pero María Becerra es más nueva dentro de todo María Becerra empezó a ser Pero yo no conozco nada del mundo de la música que vos escuchás Salvo los temas que, bueno, por vos ahora conozco, boludo Pero no, no, tú no es ¿Cómo no vas a conocer al cookie? Ya, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el cookie? El de tu culo y el Snoopy Ya, pues ¿Qué? Venga, puché, le pregunto a ver Vale, vale, vamos, vamos, vamos Estamos listos, estamos listos Estamos listos, estamos listos, estamos listos Estamos listos, estamos listos Estamos listos, estamos, se pudrió Me preguntan dónde me siento, en el Pinocho Nada, me quiero No No Le gustan los chicos Los maleros, podría decir mejor Buenas noches, que vienen e invitan a los disparos Salido de shit No me van a matar a mí, me está rozando mi propio equipo No me vayan a traicionar ¿Cómo que llegó el remix por ahí o qué coño? ¿Vale a hacerme faltar uno o qué? Amigo, moriste Wolf, hijo de puta Te estoy cagando a tiro, rey Toma, toma Headshot No fue un headshot No fue un headshot No fue un headshot Porque te metí el shot Toma, toma Toma No, la puta Headshotazo te estoy dando, Charlie Mirá, headshotazo Mendo Mal ahí, marico La baja que no puedo leerlos bien Ay, marico, tengo que estar cambiando What, ¿qué es esa verga? Queda Charlie, no más, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, mandame ¿Quién queda, amigo? ¿Quién queda, amigo? Queda uno, queda uno No sé dónde está No, yo estoy muerto Yo estoy muerto El niño me escuchaba todos los días Hasta atrás Ni qué, cuando la conoce Ya dice que no sé ni quién es Ah, sí sé quién es Lo cague a tiro al niño No sé quién es Si tiene ni cara o partí No, busqué Google No, busqué Google Uy Ah, y... Perder un brazo o una pierna Prefiero perder una pierna Que un brazo, bro Aquí me mató Ahora todos los cambios No habíamos terminado Mata, me mató Uy, yo estoy muerto 5.97 Se me apagó el celo 6.24 Algo que no me gusta Las minicoronitas No Decime que sabés Maramá y Rombay ¿Y esos? ¿Quiénes son? Esos son unos que cantan como Electrocumbia o no Ahí nací A ver, espera que voy a buscar Maramá Rombay de fiesta Tienen buenos temas Yo conozco a Maramá y Rombay de Rombay, a ver Che ¿Cuál es tu idea? 5.77 Ya te digo ¿Quién se va con 1 a 1? A recargar yo 8 a 1, no quería esperar nunca Bueno, cambia Coma, coma, coma ¿Cuál es tu idea? 5.77 Yo tengo 5.61 Sí, 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 por eso Ahí ya ¿Tienes bicho o qué? Eh, Rashid ¿Cuántos años tenés, Wolf? La otra vez te robé No, vos era que le robé Sí, sí, sí Y te la devolví porque vi que tu nombre era Rashid Súper anti-roll Rashid Baja, Rombay Che, Wolf, ¿cuántos años tenés? Me robó la radio ¿Cuál de los dos Wolf? ¿Cómo? El Wolf El manopla Yo soy, yo soy el El referee Cállate, bro Que no se borró A los plomos Che, referee, ¿cuántos años tenés? Pregunta el chat Yo, 21 Che, no se te escucha Rashid A vos ¿Cómo? Aló, 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 aló Hablo abajo Pero tipo, muy bajo Grita, grita, Rashid Grita ¡Brimos! ¿Empezamos? ¿Podemos empezar ya? ¿Empecé Brimis? Sí, sí, ya puedo Eh, no, no Pero qué bueno Eh, uh, no tengo balas, amigo Tengo cero balas Al otro Wolf Tomado Vale, aquí hay un fiambre 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 Rashid, ¿estrañas hablar como el Guadalajara? No me llego, eh Tírala 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 Sí, no Sí, no, bueno Sí, no, no Sí, no, no Wolf Que breve, un chiquillo Hablando como el primo Y pues como que se piensa ¡Wow! Se te re pegó, ¿no? Me escucha Eh, tú vas para allá Porque el equipo Hola Hola Sí, se te escucha Así 9-15 Está muerto 9-15 ya 8-8-5 Wolf Amigo, estoy He hecho un jamón 100 gramos de jamón 50 de queso ¿Cuánto años tenés? 29, eh Y 10 de carne molida Ah Está bien pisó la cara Conocí a Chacoño por el vecino Sí, su música suena a mierda Pero sí lo conozco Nooo Nooo Me insultó al cuqui De aca caros Sultó al Al paqueño chalavecino Yo creo que ya empiezan ya, ¿no? Estamos en el vecino A la Juan A la Juan A la Juan Chuchu No, pero ¿Qué? No, no, no Al otro lado ¿Qué preferís? Que el otro Argueño o Galino Ninguno Soy cacho de Buenos Aires Y ahora me hice freestyler Te acariciando huevos Ya empezamos o no? Yo estoy volviendo Sí, sí, sí Pero ¿Dónde, amigo? ¿Dónde están los... Ya empezamos Nah ¿Qué es que traes que te franches? Que a mí Soy cacho de Buenos Aires Es que ya no sé ni con quién soy Esperen si Tú eres con los que están allá Al fondo O sea, del otro lado del... Del avión A un pa' allá pa'lante Claro A ver dónde, bro Ah, bueno Después voy a la juzurra De la batalla Que me pasaste Dale desmach Dale desmach Ahorita y sacas la ronda La chile que murió para mí No sé ¿Quiénes son ustedes Y quiénes son los nuestros? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Cambia a Wolf Por Wolf Literalmente No, compa Che, 6, 2, 4, eh Vos te quedas de support Wolf Ay, Manu No, yo me quedo Yo me quedo reviviendo Por eso, de support Si, 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 si Si, si, si Ah, no, no 9, 15 6, 24 ¿Quién más? 8, 8, 5 9, 15 9, 15 9, 15 No, yo estuve 24 Ah, ya ¿Quién es este que está aquí? 8, 8, 5 Ah, no 9, 27 9, 27 9, 27 ¿Quién más? 5, 7, 1 5, 7, 1 Eh, se llama 5, 7, 1 5, 7, 1 5, 7, 1 5, 7, 1 ¿Ya? ¿Quién más falta? ¿Te gusta el roto blanco? Me encanta Chey, ¿quién me ha jugado un 1 vs 1 mientras? ¿Puede ser? ¿Puede ser? No, 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 no No, no, pero vos no, hay que contarte a 3, porque vos sos traica 1 Mirá, mirá, ya estás apuntando, no apuntes, no apuntes 1, 2, 3 Chey, yo tuve hermido, no tengo nada, está bull Uuuu, ambiós ¿Sodio de Buenos Aires? No, soy de tierra del juego Aquel día te vi, y tu en eres y asuntí Hola, hola Bueno gente, me parece que voy No, no es aburrido trabajar A la chucha Chini, ¿conocés a trueno? No Ah, es el del videíto de la C90 No, es el del peñadito levantado No, bueno Es ese, ¿no? No, me tiré a Josh, sí Ah, no, ese es Josh, sí Mi pan, son son Mi pan Bueno gente, me he mostrado el discord Voy a hostear a... Un pibe, que hoy hablamos Y me cayó el peor Y me cayó el peor Así que, nada No hay más para guacho Ah, estoy llenando Mi pan, sum 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 Mi pan Mi pan, agakush Ñam, ñam, ñam Mi pan No, 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 no No, mojete Cuídense Uuuuuh